Música Contamos esta mañana con la presencia del director y productor Juan Carlos Oganes de la película Gloria del Pacífico Buenos días, bienvenidos a Chiclayo y bienvenida también la película que sin duda nos va a ilustrar y nos va a emocionar sobre esos momentos históricos tan importantes para nuestro país Bueno, gracias por la invitación y también Chiclayo, gracias por recibirme por segunda vez en esta gira nacional Cuéntenos la experiencia un poco de que, bueno, yo creo que todos tenemos la intención en algún momento de hacer algo por nuestra patria pero a veces muchos nos vamos pues por el lado comercial, por ver lo que más vende pero hacer lo que es momentos históricos, ¿es fácil? En verdad no lo es, no sé, hay expertos o críticos que dicen eres el único que está haciendo estos temas a este nivel, ¿no? Comercial y digo comercial porque mucha gente puede pensar de que estos temas no son comerciales en verdad lo comercial lo mueve la promoción que se le dé en los mismos cines o la exposición de los mismos medios de comunicación usualmente siempre se le ha dado pues a las comedias, ¿no? a este tipo de temas, pero si esto se hace de una forma entretenida y a la vez educativa como es Gloria del Pacífico no hubiera durado tanto, por eso tenemos dos años y siete meses de gira ininterrumpida a nivel nacional mire, y contando todavía Cuéntenos un poco de la historia, ¿cómo así se realizó todo el trabajo, la investigación, la realización? Claro, han sido seis años de investigación histórica desde el 2004 al 2010 consulté tanto con historiadores chilenos como peruanos para hacer lo más imparcial posible ir a los campos de batalla para ver cómo era el terreno y buscar las locaciones más exactas para los que sepan ah, sí, se parece a la locación, ver la uniformología de la época para ver cómo eran las telas, cómo eran los uniformes y también muchas cosas que se descubrieron ¿Y existe algo de época en algún museo? ¿Encontró algo? ¿O solo fotos? No, por supuesto que sí, hay coleccionistas privados que tienen uniformes de la guerra del pacífico o el mismo museo que se han recogido de los campos de batalla y los he visto, los he tocado, entonces he buscado los elementos y las texturas y las telas lo más parecido posible y ya de ahí se empezó a filmar el final del 2010 por dos años y medio de rodaje ¿Y cuántos, imaginamos qué cantidad de extras, no? Estamos viendo ahí algunas imágenes ya de lo que es la película Sí, han sido 40 actores, cerca de 40 actores desde primarios, secundarios y terciarios y 600 extras en los días picos, no? Es un despliegue enorme de caballería, infantería, artillería y como pueden ver ahí en el trailer, no? Ha sido casi como hacer una carrera más una maestría el realizar esta película para usted por los años que le ha llevado Este no es mi primera película, en verdad Claro Hubiera sido demasiado difícil si fuera mi primera, segunda o tercera película Había que tener experiencia, de hecho Sí, yo he querido hacer sobre este tema desde antes que me dedicara al arte o al cine pero cuando ya me empecé a dedicar en los noventas ya después de haber salido del colegio, de la universidad yo dije, no, tengo que acumular experiencia o sapiencia y empecé a hacer otras películas, no? Gloria del Pacífico es mi película número 12 Número 12 Mi decimosegunda, claro Hubiera sido muy irresponsable o muy... De repente el ego me hubiera ganado si hubiera hecho la primera, segunda, tercera película, no? En el tiempo en el que yo me refiero es a que te lleva mucho tiempo, no? Que sobrado pues uno hace 5 años de universidad, más la maestría y todo ello Claro, entiendo, entiendo La inversión en tiempo, no? Claro, claro, no, sí, ahora entiendo la pregunta Sí, y en verdad no solamente en el cuestión profesional Pero muchos años Sino también creo que en el cuestión personal Ha sido una especie de escuela de vida también, en muchas cosas Desarrollo mayor de paciencia, de comprensión Un acercamiento más divino al altísimo Inclusive porque hay cosas que ya de... Estaba por tirar la toalla por el enorme carga que tenía Había un montón de problemas, gente que no quería apoyar Piedras en el camino Claro, en algún momento uno cuando es a largo plazo las cosas Como que nos desesperamos y decimos, tal vez hasta aquí no más, no? Sí, hay momentos en que yo estaba diciendo, Dios mío, no? Cuando estábamos filmando en el desierto y había un montón de problemas A veces dejaba un poco a los actores, a los extras Me adentraba un poco en el desierto A veces se me salían las lágrimas por la tremenda presión que tenía Y un montón de problemas que se presentaban en el camino Y a nadie a quien consultar Porque ningún colega lo he hecho esta cosa de esta envergadura antes Entonces he tenido que desarrollar paciencia Capacidad de solución inmediata Y eso es lo que... Luego de ello, en la edición ya como que un respiro y lo hicimos, no? Sí, la edición siempre es más simple porque solamente ya depende de ti Pero igual el tiempo apremiaba Ha sido año y medio de edición y postproducción Creo que la vez pasada saqué cuenta Si hay como 330 momentos donde hay efectos especiales, digitales Retoques, borrar cosas Por ejemplo, cuando hemos estado en Lima grabando en la capital en Barrios Altos Hay algunas calles antiguas, algunas zonas antiguas para simular que era Arica En 1880 ¿Tiene similidad con Arica? Hay algunas calles que sí Hay algunas calles que sí Entonces, pero hay grafitis en las paredes Hay postes de luz Hay cable de teléfono, de wifi, de internet Y eliminarlo cuadro por cuadro, no? Los que siempre tienen la costumbre de retocar sus fotos en Facebook Es una foto En cine son 24 fotogramas por segundo Sí O sea, es un chambón enorme, no? Y el tiempo ya teníamos ya fecha estreno que era el 6 de noviembre Entonces teníamos que correr y a veces amanecerme dos días de boleto, tres días de boleto Luego del estreno vino lo que está haciendo ahora Que no solamente se ha quedado con los brazos cruzados Bueno, ya la pongo en el cine o en la televisión y ya Sino que está ciudad por ciudad Dándonos la oportunidad de conocer más de nuestra historia Sí, lo que pasó con los cines es que En último minuto me dieron solamente 11 salas Que es muy poco A nivel nacional y básicamente se estrenó en Lima y en Tacna Y yo quería a nivel nacional Bueno, todos los cineastas queremos a nivel nacional Pero en mi caso especial por el tema que estoy tocando Porque tiene una misión muy noble Que son tres Primero, realzar el sentido de patria Que está muy venido a menos ahora en las generaciones Segundo, hacer conocer nuestros héroes de verdad Nuestros compatriotas de antaño Las nuevas generaciones Y tercero, ver como 137 años después Seguimos cometiendo los mismos errores Por lo cual perdimos la guerra Traición, corrupción política Divisionismo, racismo, clasismo, etc. Seguimos en lo mismo No hemos aprendido nada Seguimos en lo mismo Y la película cumple una misión muy bonita Porque la gente que sale Aplaude, llora Lo viene a ver varias veces 5, 7, 10, 15 veces Y que venga gente extraña Y me abraza y me ve Y me diga Gracias por hacerme amar al Perú Es muy bonito De verdad Claro que sí Y en el caso de Chiclayo Cuéntenos sobre la presentación Los días, los horarios Claro, ¿puedo presentarlo ahorita? Sí, sí Bueno, amigos de Chiclayo Estamos por segunda vez aquí En la ciudad En esta hermosa ciudad En esta gira ininterrumpida Dos años, siete meses Con Gloria del Pacífico Por segunda vez estamos aquí Y vamos a estar Desde ayer Ya estamos presentándonos Hoy día también Hasta el sábado 15 Todos los días A las 7 de la noche En el Coliseo Auditorio Del Colegio Manuel Pardo En el Auditorio Colegio Del Colegio Manuel Pardo A las 7 de la noche Solamente 10 soles adultos 6 soles niños y escolares Y suscríbanse al Facebook De Gloria del Pacífico Ok, muchas gracias Nos imaginamos que En este mes patrio Pues todos ya estamos viendo Opciones Y es una buena opción Ir y conocer algo De nuestra historia ¿Y qué otros proyectos hay Luego de Gloria del Pacífico? ¿Ya hay por ahí algo trabajando? Claro, claro Gloria del Pacífico Es una trilogía Esta primera parte Está encargándose Sobre la campaña del sur Lo que es Tacna y Arica Alrededor de la figura De Francisco Boloñesi La segunda parte A filmarse Posteriormente después de esto Después de la gira Es la campaña de Lima y La Breña Con Andrés Avelino Cáceres Y la tercera parte Es una precuela Porque sucede en tiempo histórico Antes de Gloria del Pacífico Que es la campaña marítima Con Miguel Grau ¿No? Qué bueno De verdad Y en cuanto a lo que es El apoyo de la empresa privada De instituciones gubernamentales ¿Cómo estuvo por ahí la cosa? En verdad no ha habido ningún apoyo Y eso tengo que ser enfático Y hasta ahora inclusive A veces me dicen Pero Juan Carlos Te han dado con decoraciones Te han dado premiaciones Mira, he tenido Con decoración del Congreso de la República La máxima con decoración ahí Del Congreso, del Estado Igualito del Ejército Las instituciones armadas Sí me han apoyado Con personal Por ejemplo Las escenas masivas Han sido Como 600 extras Que te digo El 60% Ha sido conscritos Soldados El 40% Ha sido civiles Entusiastas Que han querido apoyarme El resto, bueno Actores profesionales Pero apoyo de la empresa Pública y privada Decir, toma Quiero apoyarte No Inclusive cuando buscaba Para Gloria del Pacífico A mí me ponían muchos peros A comparación de las anteriores películas Que sí me dan apoyo ¿No? Mis propias películas anteriores Y me imagino que es por el tema Porque es delicado ¿No? Entonces me dicen Oye, pero si tú ya conoces A mineras A empresas de telefonía ¿No? Pero no Les interesa un pepino No quieren apoyar Y en cuanto a las ciudades ¿Se ha recorrido todo el Perú? ¿Todavía faltan algunas zonas? Faltan ya Pero ya casi está todo Está Chiclayo Está Huancayo Está Lima Está Cusco Está Ica Arequipa Moquegua Entagna De acá bajamos a Trujillo Posteriormente vamos a ir a Puno Queremos ir a Yacucho Queremos ir a Piura Por ejemplo Está Piura Chiclayo y Trujillo Hace unos meses ya Pegaditos Así en cola como ahorita Pero vinieron los huaicos Vinieron todas las lluvias Y alteró todo Y tito Reprogramó todo Entonces ahora que nosotros Podemos venir al norte Ya Piura estaba Fuera de O sea El local donde teníamos que presentarnos Estaba ya agendado para otra cosa Entonces vamos a ir más adelante Y es bueno De alguna manera General Este sentimiento de patriotismo Y de amor Porque las zonas fronterizas Son un poco más vulnerables Estamos muy influenciados Por el país vecino O sea Hablo de tumbes Hablo de Claro, claro Es verdad Pero también hay que tener en cuenta una cosa La gira tiene fondos privados personales Yo me voy como si fuera un circo rodante Como si fuera un grupo de rock en gira Yo llevo un necrán inmenso También equipos de proyección profesional Equipos de audio profesional De amplificación Todo Entonces siempre El flete llevar mis equipos Yo mismo pagar el hotel De mi gente y mío El sueldo Desayuno, almuerzo y comida Los gastos de publicidad Etcétera Si yo voy a una ciudad Y por ejemplo No tiene mucho apego a la cultura O estos temas patrios Y no viene mucha gente Me voy en caldo Eso es cierto No De verdad que muchísimas gracias Y el agradecimiento pues A nombre de todos los peruanos Porque tal vez muchos no lo han hecho Porque es difícil a veces hacer este tipo de trabajos Y usted lo ha hecho Claro que sí Las felicitaciones Gracias, gracias Y éxitos también Y buena estadía por la capital de la amistad Gracias, gracias Y vayan a ver Gloria al Pacífico Al Colegio Manuel Pardo Todos los días A las 7 de la noche Hasta el sábado 15 Hasta el sábado Desde mañana Desde el día Desde ayer hemos comenzado Y ayer, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bien, bien Los lunes, martes, miércoles Siempre cuando comenzamos Empieza a despegar, despegar Jueves, viernes y sábados Viene un montón Igualitas en todas las ciudades Conforme se van pasando el boca a boca Es muy bonito Pero una cosa constante Que la gente sale así muy tocada Muchísimas gracias Y así de esta manera Nosotros nos despedimos Regresamos mañana A 10 en punto En The Casa Chao ¡Suscríbete!